hola mis queridas amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal mi nombre es Demian Argento hoy vamos a estar reaccionando a una de mis pasiones hoy juega boca a boca contra vélez y estamos todos muy contentos esperando que empiece el partido miren como armé el z acá voy a estar viendo el partido desde la compu y ahí me estoy grabando con el ipad y bueno tengo la tele de adorno porque no puedo transmitir porque no funciona bien no sé hay una incompatibilidad de ahí que no sé qué mierda y no puedo ver el partido en la tele y eso me estresa bastante y además debo confesarles qué este este partido no voy a poder tomar la cerveza ni nada de eso porque ando muy mal de la panza recién acabo de escaparme del baño me pegó una ducha para safari y ver el partido pero posta me siento muy como el orto chicos me siento muy como el orto boludo pero bueno nada vamos a ver el partido a ver qué es lo que lo que pasa estoy teniendo les repito haciendo muchos quilombos con internet o sea no sé si voy a poder subir esta reacción así nomás te digo imagínate ojalá que sí y bueno nada quiero que bueno nada vamos a ver el partido de boca a vélez a ver cómo es que va y no olviden suscribirse a mi canal por supuesto vamos me voy acomodando a casa para ver acá ah 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 ¡Gol! ¡Gool! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Luisa! ¡Gool! ¡Ich aảo! ¡No puedo creer! ¡Loco! ¡Qué bien! ¡Vamos, loco! ¡El fin! ¡El fin! ¡Uh! qué bien carlito qué bonazo de Villa boludo como puede ser al fin papito muy bien ese es un nivel de un jugador de boca, claramente y si, y si, así y así, hoy 2 pepa no, 3 3 quiero hoy, 3 carajo gol gol gol, dios que golazo boludo, pero Villa es intratable qué pasó qué pasó rompió el palo y aparecía Maroni qué increíble qué increíble en un pedo en un pedo ese que no se puede matar que es una bendición me me ahí buena mira muy bien papá así vino qué bien que eso es calidad calidad volviste me digo el papi porque sos un crack o un crack carlos es el crack o salvia de olvídate no te vas a nunca carlito por favor te lo pido o sea arriba el otro día me dio 5 vale pero mira mira que 5 le metimos a la papi para vos gol gol loco no puede ser loco cuantos gol le van a meter hoy 7 ya 7 7 por favor loco y después quién viene river el domingo el domingo viene river tomatela tomatela no de la bueno amigas amigos llegó el final del partido lamentablemente no puede grabar ni el gol de vélez una pena ni el sexto gol de boca porque tuvo una dificultad técnica que no me dejó justo se me cortó en realidad una paja terrible porque estaba fue un partidazo en realidad creo que a vélez se le escapó de las manos cuando boca empezó a meter goles cuando boca empezó a meter goles se le escapó a ver ese partido de la mano pero de las manos pero estuvo muy parejo al principio pero estaba bien plantado y bueno nada tenemos a andrada que es para mí el mejor arquero de la argentina y no sé si no es uno de los mejores del mundo así nomás te lo digo andrada es un crack es un crack por donde lo veas y bueno gracias a él el primer tiempo la verdad la pudimos mantener la pudimos y lo pudimos terminar ganando y lo que pasó en el segundo tiempo nada no lo puedo creer no lo puedo creer creo que la última vez un 7 a 0 fue contra san lorenzo no ni el pedo buenas amigas amigos espero les haya gustado el vídeo reacción y que me olviden de seguirme en todas las redes están acá abajo si en la descripción y sigan viendo mis vídeos acá en brasil que la están rompiendo loco así que seguimos en brasil por el momento seguimos en brasil y bueno cuando esté de vuelta en monos aires se van a venir un montón de cosas buenas y no saben lo que estoy preparando para después no se imaginan lo que se viene después así que chicas chicos nos vemos en el próximo vídeo chau chau